Hola amigos, soy Richie Briseño y estoy, bueno, hace un poquito, hicimos una controversia, pero pues, dime tú, la verdad y la mentira. ¿Ustedes qué opinan? No, no sé creer. ¿Ustedes qué opinan? Muy bien, gracias. Y se te perdona todo por tu belleza. Una vueltecita, esperele. Está bueno, eh, la vuelta. ¿Cuánto? ¡Ah, sí! No, ¿cómo no? Una cansada, una cansada. A ella le gusta el tequila, para sanar las heridas. No le gustan que le hablen de amor, menos que la domine. ¡Ay, mi gato bien hermoso! Eh, dime la verdad. Ya investigué de ti, supe quién eras. Y también es todo mi respeto por ser mujer, simplemente. ¿Qué consigo liderar a todas las mujeres que están pasando dispersiones, momentos difíciles? ¿Cómo le hago? ¿Cómo quiero el cuerpo de tal persona o de tal mujer? Que las venden a revistas, que venden a la televisión. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo se puede? Con ejercicio, comer bien, operaciones. Ahorita ya es muy común operarse. Ya cada quien es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, que no les importan los comentarios de la gente. Porque yo recibo muchos comentarios de que, ay, estás bien operada, esto, bla, bla. Pero pues, si no te importan, triunfas. Yo imagino que a mí me hicieron, o sea, a mí me criticaron por el pelo pintado. Le digo, pero es la actitud, amigos. Te ves bien. Es lo que importa. Mientras a ti te gustó, es la idea. Oye, amigo, sabemos bien, estuve viendo una entrevista tuya, pero no voy a decir que quisiera, cualquiera entrevista. Sabemos que es la reina del top de las redes sociales del All In Fans. Platícanos. Pues, estoy en el quinto lugar de las mexicanas del All In Fans. La verdad, me va muy bien, gracias a Dios. Mexicana, óyemelo, mexicana. A ver, ¿a qué vienes con esta actitud? ¿Qué actitud vienes ahorita? Porque el público ya te está esperando. Pues, a dar el mejor show. Es la idea. Sedúcenos con esta belleza, con esta dulzura que está transpirando en este momento. Para ti, sí, mi amor. Para el oído. Para el oído. Ella me gusta tequila. Para sanar las heridas. ¿Se puso nerviosa? A ver, otra pregunta, mi amor. ¿Con pareja o sin pareja? Sin pareja, 100% soltera. Ahí está, amigos. Qué envidia, ¿verdad? Es que el amor. Ahorita, una fotografía. ¿Es una fotografía ahorita? Claro. Pero sí que me encanta. ¿No me quiere cantar? A ella le gusta el tequila. Para sanar las heridas. No le gustan que le hablen de amor. Menos que la dominen. Ey, es que se la ha tomado. Ahora, manito. Fueras domadoras así. Imagínate una domadora que tengan así en su casa. ¿Qué van a hacer, amigos? ¿Cómo? Una domadora como tú. Ah, pues, te tienen que aguantar. Ok. Bueno, espiérate. Eres Karelli. No, 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 no. Yo lo compartí. Me dio un gusto ver tú una persona como tú. Como tú que hayas mencionado mi nombre. Dentro de los sociales. Y yo no me enojé. Al contrario, te mandé besos porque toda mujer se merece un respeto. Sí, que sí, sabía. En ese video. Todas las mujeres. Pero no solamente dije la verdad. ¿De finito? Solamente dije la verdad. ¿A poco no? Y cualquier mujer se merece respeto por ser mujer. Gracias. Gracias. Bye.